Estoy en la Galería Santa Fe y continuamos con la visita a los nominados al Premio Luis Caballero. Voy a visitar la tercera exposición, que corresponde a Sandra Rengifo, y su propuesta se titula Mayoral de Acero de Estajo. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Bien, vamos a ingresar a la sala, donde está esta propuesta de Sandra Rengifo. Y lo que nos encontramos, tanto fuera de la sala como adentro, hay algunas indicaciones, como unos guiños, y esos guiños son objetuales, que remiten al movimiento, a una producción, a unas relaciones humanas que se construyen en torno a sus piñones o estos objetos. De modo que el acero siempre está en relación con la carne, lo objetual está en relación con lo humano. Así que, bueno, ingresemos. Bueno, esta exposición tiene distintos elementos. Pues a primera vista, una colaboración fotográfica de un fotógrafo griego, ahora se me va el nombre, una pieza que tal vez es la pieza central, que es este vagón de carga. Cinco pantallas donde hay unos loops con distintos videos, que en primer lugar uno podría pensar que son documentales, no, unos videos documentales. y otros, precisamente nos encontramos este que da cuenta de un tren de juguete, no, un trencito. Y una de las salas se compone de otros elementos, que es el dibujo hecho sobre esta tela, con la melaza de caña, algunos objetos seguramente encontrados, una especie de arqueología, la escenificación de lo que podría ser la sala de espera de una estación de trenes, y algunas fotografías que hacen parte del archivo personal del artista, según parece. Entonces tratemos de empezar a a ver la propuesta como tal. Decía que la pieza central es este vagón de carga, porque tiene una gran presencia, una gran presencia en el espacio, desde luego por su tamaño, pero también por la centralidad que se le ha dado al vagón en todo este espacio. Y el vagón como tal tiene peso, peso no solo por por su materialidad, aunque no sea, o no esté hecho en acero propiamente, pero desde luego nos remite como a esa gravedad, a ese peso propio del tren, pero el tren no solo es un medio de transporte, no solo es una máquina, no solo es un objeto, sino el tren desde luego también es una idea, o el tren también es una imagen, y por eso tal vez la centralidad del tren, creo yo, no solo como objeto, sino también por aquello que simboliza el tren. El tren lo que simboliza es la idea del progreso y por lo tanto de desarrollo y por lo tanto de la transformación en la organización de una sociedad y en las relaciones que se construyen a partir de esa idea, la idea de progreso, ¿no? Tal vez el tren se utilizó con esa idea de progreso porque desde luego hace parte de la revolución de los transportes y clave en el desarrollo del capitalismo, sino que el tren también echa para adelante, ¿no? Si es necesario atravesar un bosque, pues tal al bosque, si es necesario que el trazado vaya por donde hay una población, pues se dice echado a población y pasamos el tren, ¿no? El tren arrasa, el tren abre camino, y la idea de progreso es que el tren nunca echa reversa, ¿no? El tren siempre va para adelante, de modo que es una idea inseparable del progreso y por lo tanto también el capital o el capitalismo, la revolución de los transportes, la locomotora, la energía a vapor, la posibilidad de hacer más cortas las distancias, tanto para las personas como para las mercancías. Y aquí en primer lugar estamos en uno de los eslabones de la mercancía, la materia prima, la materia prima para el azúcar, la caña. Y ya cuando uno piensa en la caña y todo lo que acompaña en estos videos, como la colaboración fotográfica, es que ese tren, esa máquina, es inseparable de unos brazos, de unas personas. La energía producida por el vapor es inseparable de la energía y la fuerza de los brazos. Por eso decía al comienzo que ese acero es inseparable de la carne, máquina y hombre, mayoral de acero, no el mayoral a propósito es un capataz, pero el acero es esta máquina. Y hay dos puntos en la propuesta de Sandra Rengifo que dice destajo, no ese título me gusta, mayoral de acero destajo, porque el destajo se remite a esos brazos y esa energía. No Marx hablaba de el frío pago al destajo. El frío pago al destajo es que se paga por aquello que se obra o por aquello que se hace y si usted no es muy productivo pues hace poco y por lo tanto su paga también es poca. El frío pago al destajo. Así que lo que simboliza este vagón, este tren que es la idea del progreso y la consolidación del capital como el modelo económico de Occidente desde luego también está vinculado a esta idea del destajo. de los brazos de cuántos kilos de caña se puede cortar o se puede transportar. ¿Cuánto hace usted durante un jornal? Los brazos fuerza y como la caña se da en lugares cálidos además fuerza y brazos en unos ambientes muy difíciles de trabajar. A propósito hace algunos años no recuerdo hace cuántas versiones un premio Luis Caballero se lo ganó una propuesta que también remitía a los ingenios azucareros en el valle y el artista es Fabio Melesio Palacios y su propuesta se titula o se titulaba a ver si recuerdo Bamba Machete y Refilón que son los machetes con los que se corta la caña tres tipos de machetes distintos y era una gran cantidad de machetes suspendidos en el techo y cuando uno transitaba por allí desde luego siempre ha resultado algo amenazante me acabo de imaginar que tener esta propuesta de Sandra Rengifo junto con la de Fabio Melesio Palacios sería interesantísimo tener dos salas con estas dos obras hay algo que yo no olvido y es que cuando visité esa exposición y era el libro de visitas porque a mí me gusta mirar lo que se escribe en el libro de visitas cuando puedo hacerlo a cada exposición que voy y un niño era cuando la Galería Santa Fe quedaba en el Planetario y un niño que seguramente iba a visitar el Planetario terminó entrando a la exposición de Fabio 14 años o 13 años tenía el niño que escribió eso y decía algo que a mí me dejó como de una pieza porque ese niño tenía la suficiente capacidad y sensibilidad para comprender qué es lo que sucedía y que echa al piso todos esos discursos en torno al arte contemporáneo que es para minorías que es para gente especializada que es completamente difícil de entender y lo que decía este niño de 13, 14 años era una frase muy corta decía qué duro saber que aquello que resulta dulce tiene que pasar por tanto dolor por tanto dolor tremendo el mejor comentario que escuché sobre esa exposición lo hizo ese niño de 13 o 14 años poner en relación dos cuestiones antagónicas la dulzura del azúcar con el dolor de la explotación de ese trabajo que aquello que disfrutamos y que genera de hecho una adicción la adicción por lo dulce el placer por lo dulce solo se puede gozar a costa del sufrimiento de otras personas de la explotación por ejemplo y aunque el trabajo de Sandra bueno el de Fabio tampoco era evidente y por eso ese niño tenía la capacidad o tuvo la capacidad de leerlo también creo que creo que el trabajo de Sandra está atravesado por eso sin hacerlo evidente y me gusta eso porque es muy sugestivo porque se sugiere a partir de el objeto el tren de carga porque se sugiere a partir de la superposición tanto fotográfica como biográfica de los centros de producción de la caña algunos lugares en Cuba el Valle del Cauca en Colombia sin indicar esto es Cuba esto es el Valle sin hacer esas indicaciones sin decirlo directamente sino sugiriéndolo creando algunas atmósferas que llevan sin lugar a dudas a esa relación entre producción entre producción entre capital y trabajo la familia de Sandra perteneció se dice allí en el texto que ahí me hizo la exposición al trabajo de un ingenio azucarero su mamá y su tía eran cortadoras de caña y de otros oficios y a mí este dato biográfico es un dato biográfico que me parece crucial porque quien está haciendo la propuesta aquí en este espacio es una heredera del trabajo y el mundo del arte nos tiene acostumbrados o realmente acostumbró porque se ha transformado hace bastantes años o ya algunas décadas a que quienes producen obra a quienes simbolizan el mundo no provienen ya necesariamente de los herederos del capital una perspectiva litista inseparable del mundo del arte y de la producción artística no mayoritariamente hasta hace algunas décadas quienes simbolizaban el mundo particularmente las artes plásticas provenían o eran herederos del capital mientras que aquí estamos hablando de los herederos del trabajo y desde luego los herederos del trabajo pues somos los desheredados los desheredados de una gran cantidad de capital desde el capital económico al capital social cultural y simbólico y que reproduce formas de exclusión desigualdad etcétera 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 tal vez desde el punto de vista creativo los desheredados han llegado hasta hace muy poco al ámbito de la creación plástica porque en primer lugar los desheredados estuvieron en la escritura en el teatro la arquitectura las artes plásticas bueno y en menor medida la música han estado en las manos desde luego de los herederos de una forma de capital entonces creo que esto también le da una perspectiva especial a a esta exposición que sin duda es biográfica ¿no? como se dice en el texto de inicio el olor a melaza o a melado me remite inmediatamente a la infancia a unos sonidos del tren a unos pitidos del tren a unos ritmos inseparables de la producción en los ingenios azucareros hay allí una memoria vinculada y por eso seguramente la exposición tiene ese matiz autobiográfico repito sin ser evidente sin ser panfletario sin ser literal sino sugestivo propiciado a partir de algunos elementos sobre los que no se dice mucho porque no hay fichas de apoyo y exige entonces un esfuerzo por parte de quien está recorriendo esto tratar de tejer todas esas relaciones entre fotografía objeto instalativo material videográfico no ir tejiendolo ir tejiendolo su propio el propio sentido de la obra cuando la visité la primera vez me quejé un poco de eso claro está muy difícil verlo faltan apoyos unos apoyos algunas indicaciones eso quiere uno sobre todo queriendo uno decir algo sobre la obra necesito apoyos necesito muletas necesito algo necesito hablar con el artista bueno no lo hice pero me he propuesto no hablar con los artistas en esta versión del premio Luis Caballero sino mirar yo como un público con la información que me encuentro en las salas que puedo decir me quejaba eso en la primera visita pero me percato que que está muy bien que está muy bien que no se indique absolutamente todo prácticamente no se está indicando nada no si no es la presencia material es la presencia visual y la presencia de unos espectros sobre los que uno tampoco tiene muchos datos hay uno que aparece en el texto que da la entrada y es el asesinato de este trabajador Héctor Daniel Puseche y lo que se dice allí es que cuando Sandra recordó el asesinato de este trabajador sindicalizado también recordó que así como se asesinó y se tuvo noticia del asesinato también se trabajó y no se dejó de trabajar lo que es muy fuerte y lo que aparece aquí pues sin duda es un homenaje a sindicalistas al trabajo y a personas asesinadas y es muy bonito realmente este trabajo de dibujo porque el trabajo de dibujo lo hace en el trapo rojo también en la valletilla la valletilla siempre está unida como elemento al trabajo y es un trabajo normalmente hecho al lado de la grasa de los metales o del trabajo duro ¿no? en la caña se utiliza el trapo rojo para tenerlo en la cabeza y encima el sombrero ¿no? permite recoger el sudor permite limpiarse la cara trabajando en esa temperatura tan difícil de tolerar ¿no? a pleno sol cortando caña entonces el trapo rojo desde luego es el trapo rojo seguramente unido también al trabajo a la movilidad al trabajo al sindicalismo ¿no? el rojo el rojo lo remite a eso pero como elemento también es indisociable entonces de este tipo de trabajo ¿y el dibujo como tal está hecho con la melaza de la caña? todo esto es muy bonito realmente y ahora lo confirmo cuando estuve la primera vez esta sala me pareció extraordinaria por esa delicadeza ¿no? de los elementos que se van colocando allí ¿no? como decía indicaciones indicaciones sin sin otro tipo de apoyos que su presencia ¿no? no sé cómo se obtuvieron estos elementos pero seguramente es digamos una labor de arqueología del trabajo ¿no? de elementos ya inservibles fósiles que se encuentran seguramente al lado de la carrilera del tren todos los elementos que al mismo tiempo que dignifican el trabajo no hay una dignidad sobre todo en los lazos solidarios que se construyen también son inseparables del desgaste y la explotación de esos cuerpos o del asesinato de esas personas acá hay una pieza musical que acaba de sonar y es compuesta e interpretada por la sobrina de Sandra y vuelvo y repito que todo esto está lleno de una belleza donde se teje se teje una propuesta a partir de no solo autografía sino también a partir de las relaciones familiares ¿no? una artista que se relaciona a Sandra con otra artista que es su sobrina y que compone esta pieza para esta propuesta bien creo que voy a dejar hasta aquí y bueno solo me queda invitarlos a que vengan a la galería de Santa Fe a esta tercera propuesta la tercera de los nominados que se presenta y que voy a estar expuesta hasta finales de octubre vale la pena venir y como en todas las propuestas ojalá no visitarla una sino más veces no hay bastante que procesar pero también hay cosas que no lo asaltan de un solo golpe como el comentario del niño en el planetario cuando vio pamba martillo y refilón es increíble que detrás de esa dulzura se esconda tanto dolor bueno dejemos hasta aquí un invitado a que visiten esta propuesta la tercera la tercera la tercera Gracias.